La resolución firmada por el alcalde de Aluz Verde para publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Cantabria y desde entonces las empresas concursantes tendrán un plazo de 26 días naturales para presentar sus ofertas. El anterior concurso para construir esta importante obra quedó desierto porque ninguna empresa quiso construir a su costa un aparcamiento subterráneo de 200 plazas, valorado en 4,3 millones de euros, que se incluía en la propuesta inicial para ser comercializado por parte de la empresa adjudicataria. Ante la ausencia de ofertas, el Ayuntamiento encargó hace unos meses la modificación del proyecto a su autor, Pedro Pérez Quintás, y ahora sale nuevamente a concurso con un plazo de ejecución de 14 meses sin admisión de prórroga. El centro de adultos costará con 15 aulas para 25 o 30 personas, una biblioteca, sala de profesores y otros espacios donde ubicar los distintos departamentos y dependencias que están ubicados en el Instituto Márquez de Santillena, donde actualmente se imparte enseñanza arreglada y no arreglada a cientos de personas adultas todos los años. La enseñanza de adultos en Torre la Vega ofrece formación básica inicial, educación secundaria, español para extranjeros, así como otros programas de enseñanza no arreglada en inglés e informática, módulos relacionados con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para la Atención a Personas Dependientes y talleres encaminados a mejorar el desarrollo personal de las personas adultas. El nuevo edificio para centro de adultos que se construirá enfrente del Centro de Salud de Obra tendrá una superficie de 2.665 metros cuadrados distribuido en tres plantas. En la misma parcela se levantará una ludoteca de 160 metros donde se organizarán actividades de ocio. El alcalde de Torre la Vega, el de Fonso Calderón, ha señalado que la construcción de estos edificios suponen un gran avance para la transformación del barrio de la inmobiliaria y ha valorado positivamente la importante financiación que recibirá el Ayuntamiento para realizar esta obra por parte de la Unión Europea y del Gobierno de Cantabria.